¿Qué es el presidente Menem? Yo he siempre ponderado el liderazgo y el coraje de Menem para apoyar la nueva relación de Argentina con el mundo y la reforma económica que yo implementé desde el Ministerio de Economía, pero con la misma claridad, después de las elecciones del 95, cuando él debía poner coraje y liderazgo para luchar contra la corrupción y contra las mafias, el presidente Menem empezó a actuar... No, tiene miedo. Cuando hacen contribuciones o cuando apoyan, enredan a la gente a la que apoyan. Seguramente se ha quedado con alguna prueba de los aportes y la tiene ahí lista para presentarla en caso de que él caiga y arrastrar de esa forma al gobierno de Menem. Gracias. 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 Gracias.